Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto Luis Miguel, con mariachi y más Que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz México en la piel México, México, te bronce tu corazón Luis Miguel, México en la piel Como son escarochos cantados con emoción A la venta ya México